La red centinela de la gripe en Ceuta no ha detectado un mayor número de incidencias en estas fechas que en el mismo periodo del año pasado. En contraste con el resto del territorio español en el que la onda epidémica se ha adelantado seis semanas, alcanzando una tasa de incidencia del 91,31 por cada 100.000 habitantes. El sistema de alerta funciona regabando el número de incidencias en cada centro de salud. Se toman muestras de los dos primeros casos detectados en cada centro. Dichas muestras se analizan con la colaboración de los laboratorios de Ingesa para determinar el tipo de cepa presente y comprobar si el virus ha mutado. Con estos análisis se produce la caracterización de la cepa en A o B. Posteriormente se envían a Madrid para un análisis más exhaustivo que complete esta caracterización. Aunque de momento no hay un pico epidémico en Ceuta, de los primeros 15 casos analizados, 13 corresponden a gripe tipo A y 2 a la de tipo B. Se han contabilizado 5 casos de hospitalización y una de defunción. En todos los casos se ha tratado de personas de grupo de riesgo con diabetes, trastornos respiratorios, obesidad o edad avanzada y que no se habían vacunado. Tanto Ingesa como la Consejería de Sanidad recomienda encarecidamente la vacunación en todos los casos de riesgo para prevenir complicaciones. Las personas que lo necesiten pueden acudir a su médico de familia en los centros de salud para que les prescriban las vacunas. El patrón de propagación de la onda epidémica este año llega de norte a sur, por lo que a medida que avance el invierno se producirá el pico de incidencias en Ceuta que en la península ya se ha alcanzado.